Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y no fue fácil, tenerte y perderte, aceptar, olvidarte Y hoy que te fuiste siento voy a enloquecerme Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Te fuiste, tengo una vida por delante Encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, voy a morir Y aunque el viento ciego, todo lo que escuché Dejaré, que tu recuerdo me acaricie Y aunque no vuelva a ver, los labios que adoré Dejaré, que tu perfume me inspire Y aunque te fuiste, tengo una vida por delante Encontrarte y preguntarte, por qué te fuiste mi mujer Vuelve y eh, vuelve y eh, vuelve y eh, que el dolor me mata Que quiero tenerte Que quiero tenerte, votan siquiera a verte Vuelve y eh, 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 volve y eh, por qué te fuiste, tan duro me eriste Por favor vuelve Ya vota si quiere inscribir Y explícame Si tanto te amé Porque me olvidas y me dejas Vuelve 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 Que la vida sin ti no es lo mismo Siento que caigo en un abismo Abismo de cual quiero salir Por favor ayúdame tú Que sin ti la vida no tiene luz Por favor vuelve 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 O por lo menos Dame una explicación de lo que sucedió Todavía tengo rencor Te marchaste y solo dijiste adiós Estás olvidando que yo también te amé Vuelve Vuelve Y explícame Vuelve 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 Gracias por ver el video.